Y esto es, para el sonido que motiva Sonido California Con otra más Siento la medalla en mí Que vete a llorar y a hablar Si es que tú te vas De aquí No para mí me va a sufrir Yo quisiera detener el tiempo La distancia entre los dos Pero si apagas la luz del cielo Ya no sale más mi sol Soy fragilidad Sin ti ¿Cómo superar? Real y fin ¿Dónde es que dañé? No sé Y recuperar Se fue Tú y yo somos culpables Pero somos vulnerables Son las cosas de la vida Que nos quedan por vivir Duele el amor Sin ti Duele hasta boca Duele el amor Sin ti Duele hasta boca Duele el amor Sin ti Todo está tan gris Todo está tan gris Los tumbadores Los tumbadores Sin ti Sin ti ¿Cómo superar? Real y fin ¿Dónde es que dañé? No sé Y recuperar Se fue Tú y yo somos culpables Pero somos vulnerables Son las cosas de la vida Son las cosas de la vida Que nos quedan por vivir Duele el amor Sin ti Duele hasta boca Duele el amor Sin ti Duele hasta boca Duele el amor Sin ti Todo está tan gris Y échale Dilan Dilan Juventino Dilan Juventino